¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un vídeo nuevo. Mi nombre es Alexander Vargas y el día de hoy conoceremos el Nokia 5.3. Y sí, ya tenía un rato que nos salió un dispositivo de Nokia aquí en el canal y por fin lo tenemos. Así que sin más que decir, empezamos con esta review. Muy bien, vamos a comenzar a hablar del diseño. En este caso tenemos un teléfono bastante bonito y llamativo, con unas dimensiones de 164,28 x 76,62 x 8,5 milímetros y un peso de 180 gramos. Contamos con un formato en las cámaras en la parte de atrás que realmente cambian totalmente la apariencia del dispositivo y eso me gusta, tener diseños y propuestas diferentes. Al igual en la parte de atrás, debajo de las cámaras, contamos con el sensor dactilar, el cual está en una posición muy cómoda, es bastante rápido y preciso. Y algo que también me gustó muchísimo es que en la parte derecha contamos con el LED de notificaciones en el botón de encendido y apagado. Ese detalle lo he visto ya en anteriores equipos de Nokia y de verdad me gusta mucho. Por la pantalla contamos con un panel de 6,5 pulgadas con una resolución HD+, con un formato 18-5 a 9 y un notch en forma de OOP. Que les voy a ser muy honesto, no es nada discreto y creo que por el precio del dispositivo encontramos mejores marcos y también un mejor aprovechamiento del panel. Y bien, dejando a un lado el diseño, pasemos con la parte interna, donde ya les digo que me gustó mucho. Contamos con el procesador Snapdragon 665 con 3 GB de memoria RAM y 64 GB de memoria interna. Por esta parte, lo que quiere decir es que tendremos una experiencia bastante fluida tanto en juegos y aplicaciones. Evidentemente, el procesador que tiene nos ayuda muchísimo a juegos con un rendimiento o con gráficos más altos y que los puedas jugar sin ningún problema. Por supuesto, no te esperes un rendimiento sorprendente o de un gama alta porque evidentemente no, pero creo que por el tipo de segmento y dentro de su gama será de lo más completo. Por el software contamos con Android 10 bajo la capa de personalización de Nokia, que es una de las más fluidas y de las más limpias. Así que por esta parte no te preocupes. Por la batería contamos con 4000 mAh con carga rápida de 10W. En este caso, la verdad es que es una batería que no me gustó mucho y es que yo soy un usuario exigente. Todo el día estoy en redes sociales, requiero de estar también por ahí compartiendo historias, todo, todo para el canal. Y la verdad es que llegarás al finalizar de tu día con un 5 o justo para cargar y sí que te quedará un poco corto si requieres también de una experiencia aún más completa. Pero si realmente eres un usuario medio que ocupa de repente algunas llamadas y una que otra red social, no pasa nada, te funcionará bastante bien. Y bien, finalmente pasemos con mi apartado favorito, las cámaras. Encontramos una configuración de 4 lentes. La cámara principal será de 13 megapíxeles con una apertura de 1.8. El segundo lente es un ultra gran angular de 5 megapíxeles. El tercer lente es un modo macro de 2 megapíxeles. Y finalmente el último lente es para el modo profundidad o bokeh y también es de 2 megapíxeles. Estas cámaras en conjunto crean un complemento fotográfico bastante interesante. La verdad es que si tienes ambientes de buena luz tendrás resultados incluso profesionales y ya en la noche sí que le costará un poco de trabajo. Creo que todos sus modos están bien pensados y optimizados para tener un resultado fotográfico interesante. Por la cámara frontal será de 8 megapíxeles con una apertura 2.2. En este caso es una cámara aceptable, sencilla, pero que para redes sociales estará más que bien. Así que si quieres subir historias, también por ahí algún post en Facebook o Instagram estará más que bien. Y en general tendrás unas muy buenas cámaras que la verdad me gustaron mucho y creo que justamente pensando en los dispositivos que se encuentran dentro de su precio es una opción muy fuerte a competir. Y bien, finalmente pasemos con lo último y quizá más importante, el precio. Que es de nada más y nada menos que de $5,999 pesos mexicanos. Un precio bastante entendible y que si juntamos cada una de sus características crea un dispositivo equilibrado. Tanto por la pantalla, procesador, cámaras, está bastante bien. Y pues nada, creo que al final del día tú decidirás si vale o no la pena este equipo. Así que por supuesto no olvides comentar qué te pareció, lo comprarías o no, todo déjamelo aquí abajo. Y por supuesto no olvides seguirme en todas mis redes sociales donde les estaré complementando mi experiencia de este y otros equipos. Esto ha sido todo por mi parte. Muchísimas gracias. Hasta luego.